Bajar la presión arterial de manera natural es posible y no lo digo yo, lo dicen cientos de estudios científicos. Yo soy cardiólogo y quiero contarte las preguntas más frecuentes que me realizan los pacientes en el consultorio. Desde doctor, ¿puede ser presión arterial por emociones o por ansiedad? ¿Realmente soy hipertenso y necesito medicación o alcanza con comer mejor y tener mejores hábitos de vida? ¿Cuándo se hace el diagnóstico de hipertensión y cómo debo tomarme correctamente la presión? Pero también te quiero contar algo fundamental. ¿Cuándo tienes que consultar a la guardia y cuáles son las principales drogas como el enalapril, el los sartan, los diuréticos y la amlodipina que se utilizan y por qué se utilizan? Hablemos entonces de hipertensión arterial. La primera pregunta, doctor, ¿puede ser que mi presión alta se deba a emociones o al estrés? Bueno, déjame decirte una cosa. La presión arterial da pocos síntomas y en general si da síntomas son muy inespecíficos. Es por esto que es fundamental que todos los adultos nos tomemos la presión arterial por lo menos una vez cada cinco años. Ya te voy a contar cómo debes tomarte la presión, pero si esa presión te da menos de 120 80, debes continuar cada cinco años. Si sos un paciente no hipertenso, obviamente. Si en cambio la presión te da un poco más alta, pero menos de 130 85, te tenés que tomar más frecuentemente cada tres años. Si te da un poco más alta, pero menor a 140 90, ya te tenés que tomar una vez por año como mínimo, porque podés pronto desarrollar hipertensión arterial. De hecho, algunos especialistas creen que cuando la presión supera los 130 85, pero está debajo de 140 90, ya sos hipertenso. En cambio, otras guías dicen lo siguiente. Si tenés más de 140 90, sos hipertenso, pero no en todos los casos, porque puede ser emocional, como te voy a contar enseguida. En cambio, valores más altos 160 100 o 180 110, es decir, 18 11 16 10, generalmente se relacionan a que el paciente es hipertenso. Ahora, cuando puede ser emocional o por ansiedad? Miren, de manera esquemática y para esta charla vamos a dividir la presión arterial alta en dos. La presión arterial alta que vamos a llamar buena y la que vamos a llamar mala. La presión arterial alta buena es la que ocurre, por ejemplo, cuando vos salís a correr. Presta atención. Supongamos que salís a trotar hoy o a caminar rápido o hacer el ejercicio que te gusta. Tu corazón va a necesitar bombear más sangre hacia los músculos, es decir, va a latir más rápido y más fuerte. Esa sangre va a rozar contra las paredes de los vasos sanguíneos y va a aumentar la presión arterial. Por qué? Porque tu corazón le está proveyendo más sangre a tu organismo. Esta es la presión arterial llamada buena. Es decir, es normal que cuando vos hagas ejercicio, pero también cuando te duele la cabeza, cuando te enojes, cuando tomes café, cuando estés ansioso, feliz, triste, etcétera, tu presión arterial aumente. Por qué? Porque tu corazón está tratando de proveerte más sangre. La importancia de esto es que esta no debe medicarse. Esta presión no se debe medicar. Por qué? Porque es muy diferente a lo que nosotros llamamos hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una condición donde el paciente puede estar en paz, puede estar durmiendo o puede estar haciendo ejercicios, pero su presión está descontroladamente alta. Es decir, su corazón está bombeando con más fuerza y o sus arterias están generando más presión contra el corazón y esto de manera sostenida. Ahora, tu corazón va a tratar de siempre proveerte suficiente sangre y para eso va a desarrollar más músculo, como si fuera el gimnasio. Y esto va a provocar que tu corazón se endurezca. Con el tiempo, la presión alta va a dañar tus arterias, va a predisponer a que se junte colesterol y placas de ateroma, va a dañar las arterias de tu cerebro, las arterias de tu riñón. Y es por esto que esta presión, la llamada mala en esta charla, debe ser agresivamente tratada de manera natural y muchas veces también de manera medicamentosa, como te voy a contar enseguida. Entonces, doctor, en resumen, ¿soy hipertenso o no soy hipertenso? Bueno, si vos tenés la presión arterial mantenidamente alta, es decir, mantenidamente más de 140 90 hoy, mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de 10 días, vos sos hipertenso. En cambio, si tu presión normal habitualmente es 110 80, 120 80, 130 85. Pero en algunas oportunidades, cuando estás triste, cuando estás nervioso, cuando haces ejercicio, cuando tomas café, aumenta un poco más y luego regresa a la normalidad, en ese caso vos no sos hipertenso, sino que lo que estás viendo es una respuesta normal de tu corazón a la situación de estrés. Es decir, tu corazón está funcionando bien. En el medio quedan los pacientes dudosos. Por ejemplo, aquellos pacientes que salen a correr y su presión se eleva demasiado, llega a los 200 110, una barbaridad. O aquellos pacientes que están por debajo de 140 90, pero están por arriba de 130 85. Estos pacientes los llamamos dudosos y es ahí donde nosotros hacemos otros estudios. Le pedimos al paciente que se tome durante 5 a 7 días la presión y anote, como te voy a enseñar enseguida, o le ponemos un aparatito que le toma la presión todo el tiempo. A veces también le pedimos una ecografía del corazón. ¿Para qué? Para ver si su corazón se engrosó. Si el músculo del corazón creció, quiere decir que se adaptó a una presión mantenidamente alta. En cambio, si vos no sos hipertenso, probablemente tu corazón no esté más grueso ni esté más duro. Ahora que ya sabes si sos hipertenso o no, la pregunta es otra pregunta que me hacen muy frecuentemente. Doctor, ¿de verdad necesito medicación o pueden alcanzar con las dietas? Yo te dije al principio de esta clase. Las dietas y los cambios de hábitos pueden controlar, bajar e incluso tratar tu presión arterial. Y no lo digo yo. Los dicen las guías más prestigiosas y consultadas de la cardiología que existen. Ahora hay que elegir bien el paciente. Si vos tenés tu presión realmente alta, es decir, más de 160, 100 o tenés más de 140, 90, pero sos un paciente de muy alto riesgo, diabético mal controlado, ya tuviste un infarto, un ACV, probablemente no alcance solo con las dietas porque tu riesgo es más alto. En ese caso vas a necesitar medicación. En cambio, si tenés la presión por debajo de 160, 100 y sos un paciente de bajo riesgo que hace ejercicio, que no tuvo infarto, que no tuvo ACV, yo puedo darte cambios del estilo de vida por tres a seis meses. Es decir, contarte como te voy a contar enseguida qué alimentos podés y cuáles tenés que evitar y controlarte a los tres a seis meses. Si tu presión bajó en tres a seis meses, yo puedo ir controlándote cada tres, seis meses o un año y ver el momento adecuado de usar medicación si hiciera falta. Pero muchas veces con esto alcanza. Entonces, doctor, ¿cuál es la dieta que me permitirá disminuir, mejorar o tratar mi presión? Bueno, el primer tip es utilizar alimentos frescos, porque fíjense, se sabe bien que el sodio, comer mucho sodio se relaciona a presión sanguínea más alta. ¿Por qué? Porque atrae líquido, genera algunos cambios a nivel del riñón y de ciertas moléculas que predisponen a tener presión alta. Y aunque vos no creas, la sal que nosotros consumimos en la dieta, que generalmente es en exceso, no suele provenir en su mayoría del salero, sino que el 70 por ciento proviene de los alimentos que no son frescos. Y acá yo te dejo una lista. El pan, la pizza, los caldos y la sopa instantánea contienen una cantidad excesiva de sodio, igual que los embutidos, las aceitunas, sobre todo las aceitunas en conserva, por supuesto, y el queso rallado. Una sola porción, por ejemplo, de pan tiene el 30 o el 40 por ciento del sodio que tenés que comer en todo el día. Un poquito de queso rallado que le pongas a tu alimento preferido puede tener hasta el 100 por ciento de la sal que vos necesitas en todo el día. Entonces, si vos utilizas alimentos frescos, es probable que disminuyas la mayoría del sodio que estás consumiendo. Otro punto muy importante, el potasio. Se sabe que consumir alimentos ricos en potasio, acá te dejo la lista, se relaciona con una disminución de la tensión arterial. ¿Por qué? Porque alivia la presión en los vasos sanguíneos y ayuda a que se elimine el sodio que habíamos dicho que se relacionaba con la presión arterial. Cuidado si vos sos un paciente enfermo del riñón, porque estos alimentos no te convienen. Estos alimentos son la banana, la batata, los porotos, el pescado, el brócoli, la naranja, los tomates, las espinacas, entre otros. Yo en la descripción te dejo decenas de listas de alimentos con bajo sodio y alto potasio para que puedas consultar. Hasta ahora entonces, bajar el sodio y subir el potasio. ¿Qué pasa con las grasas? Bueno, las grasas malas, aquellas que están, que son blancas, que están en la carne y que no son magras, que están en los embutidos, aumentan la presión arterial. Hay estudios que muestran que si vos comes embutidos, carnes rojas con mucha grasa, tan solo tres a cuatro veces por semana, vos aumentas tu riesgo de tener presión arterial entre un 10 a un 20 por ciento. Y los mismos ocurren con los snacks, papas fritas, chisitos, etcétera. No solo aumentan tu riesgo de presión alta por el aumento del sodio, sino que aumentan el riesgo de sufrir un infarto, un ACV, daño al riñón, etcétera. La pregunta ahora que siempre me hacen en consultoría es doctor, entonces ¿cuánta sal puedo comer? Bueno, si vos te alimentas de alimentos frescos, es probable que puedas disminuir notablemente el sodio que consumís. Ahora, la sal de mesa está compuesta por dos cosas, cloruro y sodio. 60 por ciento de cloruro, 40 de sodio y además está fortificada con yodo. Una cucharadita de té al ras de sal de mesa tiene la cantidad que vos tenés que consumir en todo el día. Dos mil trescientos. Y ahora fíjate una cosa. Si vos consumís una cucharadita, consumís todo lo que tenés que consumir en el día. Y así además consumís una rodaja de pan, comes una pizza, una sopa instantánea o un caldo, estarás muy por arriba de los valores necesarios. Entonces lo que se recomienda es más o menos comer un cuarto o hasta un tercio de cucharadita por día. Y si se puede evitar y se puede solo salar la olla, como se dice, y alejar el salero de la mesa, mucho mejor. Pero esto está comprobado por la ciencia. Hay dos dietas que la dieta DASH, que significa enfoques dietarios para el control de la presión arterial y la dieta mediterránea, han mostrado que pueden disminuir tu presión arterial. Estas dietas son bastante estrictas y muchas veces difíciles de realizar, pero hacen lo siguiente. Bajan el consumo de carnes rojas con mucha grasa y prefieren cortes blandos, magros. Aumentan el consumo de carnes blancas, pescado principalmente, pero también aves. Aumentan el consumo de cereales integrales y sobre todo de frutas y verduras y reemplazan las grasas malas por grasas buenas, aceite de oliva, nueces, palta, entre otros. Entonces, si nosotros podemos acercar nuestra vida cotidiana a lo que proponen estas dietas que te dejo en la descripción, seguramente que nuestra presión se controlará mucho mejor. Y antes de que me olvide, porque se me pasó cuando yo les decía que tener más de 140, 90 mantenidamente en el tiempo es ser hipertenso. Yo escucho muchos pacientes que me dicen doctor, pero mi presión toda la vida fue 160 y ahora tengo 125, 75. Eso no es una presión normal para mí. Déjame decirte una cosa. ¿Por qué se considera que un paciente es hipertenso cuando tiene más de 140, 90 mantenido en el tiempo? Porque se sabe que a partir de ese valor empieza a ocurrir daño cerebral, daño cardíaco y daño renal a largo plazo. Es decir, si vos toda tu vida tuviste 160 y ahora que creciste un poco, que estás más adulto, tenés 120, 80. No pasa nada, no sos hipertenso porque antes tenías menos. Es decir, tu riesgo no aumentó siempre y cuando no pase este valor mantenidamente en el tiempo. Recordá que esporádicamente ante ciertas situaciones puede aumentar, pero no necesariamente te va a causar daño. Entonces, doctor, ¿cómo puedo en casa saber si soy hipertenso? Lo primero que tenés que saber es cómo se toma la presión arterial correctamente y te voy a hacer las recomendaciones rapidísimo. Número uno, elegir un manguito correcto. En la descripción te dejo los manguitos validados. Yo te recomiendo los manguitos electrónicos a menos que vos tengas experiencia con el inflable. Tiene que ser el de brazo preferiblemente, no tanto el de muñeca, porque suele dar valores más altos y tiene que ser validado. Fíjate en la lista que te dejo en la descripción. Si tu manguito de presión está validado para tomarte la presión, vos tenés que estar sentado con el brazo a nivel del corazón, pero tenés que estar tres a cinco minutos sentado. No sirve que vos bajes corriendo la escalera de tu casa, te sientes y te pongas el manguito de la presión y te tomes porque te va a dar alto. ¿Por qué? Porque tu corazón le estaba mandando sangre a tus músculos que bajaron corriendo la escalera y no vas a estar diagnosticando la presión mala, sino la buena. Y si medicamos nosotros esto, probablemente después tengas hipotensión, te sientas cansado y no tengas ningún beneficio. Entonces tres a cinco minutos sentado antes de tomarte la presión. El brazo a nivel del corazón, las piernas no deben estar cruzadas. El paciente no debe estar hablando y no debe haber tomado té, mate, café o fumado antes. También tiene que tratar de haber disminuido o vaciado la vejiga. Y la pregunta frecuente que me hacen es, doctor, ¿es preferible en el brazo izquierdo, en el derecho o en los dos? Se suele recomendar ambos. Te vas a dar cuenta que en general el brazo izquierdo tiene algunos milímetros más, pero no muchos. Estamos hablando de dos a tres milímetros más de mercurio de presión que el derecho. ¿Por qué? Porque el corazón está más cerca del lado de izquierdo. Entonces es probable que encuentres ahí y el que vale es ese. Es muy importante que vos anotes esto, sobre todo si ese día tuviste una discusión, te duele la cabeza, tuviste un mal día, estás muy feliz, estás ansioso. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que cuando vos le lleves anotado a tu médico, si él ve que una de tus presiones está alta en toda la semana y vos al lado le pusiste me dolía la cabeza, él va a entender que tal vez no tenés presión arterial elevada, sino que tu corazón está funcionando bien y respondió al dolor de cabeza. Por eso es muy importante que anotes cómo te sentís y si en ese momento estás pasando un mal momento. La pregunta ahora es ¿cuándo debo consultar a la guardia? Bueno, la primera es cuando tu presión está muy alta. ¿Cuándo tu presión está muy alta? Principalmente cuando supera los 180 110. Y acá es muy común que el paciente hipertenso que toma pastillas y etcétera consulta a la guardia porque ese día no tomó la pastilla. Y esto es un problema porque simplemente te van a medicar y te van a mandar a tu domicilio. Si vos sos hipertenso y no tomaste la medicación o ese día comiste demasiada sal o ese día estás estresado, tu presión va a estar alta. Pero debes consultar al cardiólogo, tal vez a su consultorio para que te ajuste la medicación y debes cumplirla. Ahora, si vos tenés un dolor de cabeza insoportable, el peor dolor de cabeza de tu vida, te duele el corazón, te duele el pecho, te falta el aire, notas que estás orinando menos, que se te hinchan las piernas, que se te hincha la cara o simplemente estás embarazada. En esos casos debes consultar pronto a la guardia médica cuando tu presión está más alta de lo normal. Estos son los signos de alarma. Antes de contarte si podés hacer ejercicio siendo hipertenso, déjame que te cuente las drogas más frecuentes que ocupamos en la hipertensión. En general, nosotros medicamos al paciente cuando su presión supera los 160 100 mantenidamente en el tiempo o los 140 90. Algunas guías hablan de 130 85 y el paciente es de riesgo y o fallaron las medidas de cambios de hábito de vida. En ese caso, nosotros utilizamos drogas muy conocidas como los priles. Acá vos habrás escuchado hablar del enalapril, el captopril, el perindopril. Estas drogas lo que hacen son inhibir una enzima que se llama convertidora de angiotensina. La angiotensina lo que hace es disminuir el calibre de los vasos sanguíneos y esto aumenta la presión arterial, entre otras cosas, porque activa una serie de mecanismos complejos que van desde el corazón al riñón. Entonces inhibiendo esta enzima yo tengo menos angiotensina y voy a tener menos presión. Por eso son interesantes. Después están los sartanes. Acá están los sartán, valsartán, telmisartán. Estos son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Te suena angiotensina? Bueno, acá nosotros tenemos angiotensina, pero no puede actuar en su receptor. Entonces la presión disminuye. Estas drogas son muy buenas porque no solo disminuyen tu presión, sino que cuidan tu corazón y cuidan tus riñones, los vasos sanguíneos, los riñones, etcétera. Por eso, principalmente si sos diabético, si tenés la presión alta, son las de primera línea las que más utilizamos. Después está la amlodipina que actúa sobre unos canales especiales de calcio que hacen que el músculo de los vasos sanguíneos se contraiga. Al bloquear estos canales de calcio, el músculo de los vasos sanguíneos no se va a contraer y voy a tener menos presión. Y por último está la hidrocloreteacida. Digo por último, aunque hay una cantidad de drogas que podemos ocupar, pero estas son las más comunes. La hidrocloreteacida es una especie de diurético que lo que hace es libera más agua y sodio a través de tu riñón, pero también potencia la acción de las anteriores y tendría un leve efecto de dilatar tus arterias. Por eso es una droga interesante y se la suele acabalgar a los priles o a los sartán o a la amlodipina incluso. Ahora que ya sabes cómo se trata la hipertensión de cambios de hábitos de vida e incluso de las drogas, podés hacer ejercicio si sos hipertenso. La respuesta es no solo podés, sino que debes hacer ejercicio. Es tan importante como la dieta que yo no lo mencioné todavía. El ejercicio, el buen sueño, el disminuir el estrés. ¿Por qué? Porque tu corazón funcionará mejor y tu presión disminuirá si a esta dieta le agregas ejercicio, buen sueño, disminución del estrés. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.